Algo se me ha quebrado esta mañana, de Andara, de cara en cara preguntando por el que vive dentro, y habla y se queja y se me retuerce hasta la lengua del zapato, por tener que aguantar como los hombres tanta pobreza, tanto oscuro camino a la vejez, tantos remiendos nunca invisibles en la piel del alma, yo no entiendo, yo quiero solamente y trabajo en mi oficio, yo pienso hay que vivir, dificultosa y toda, nuestra vida es nuestra, pero cuánta furia melancólica hay en algunos días, qué cansancio, cómo entonces, pensar en platos venturosos, en cucharas colmadas, en ratones de lujosísimos departamentos, si entonces recordamos que los platos aúllan de nostalgia boquiabiertos, y despiertan secas las cucharas, y desfallecen de hambre los ratones en humildes cocinas, y consta que no hablo en símbolos, hablo llanamente de meras cosas del espíritu, qué insufribles a veces las virtudes de la buena memoria, yo me acuerdo hasta dormido, y aunque jure y grite que no quiero acordarme, de andar buscando llego, nadie que sepa yo, quedo esperándome, hoy no conozco a nadie y solo escribo, y pienso que la vida no es bella, ni mucho menos como dicen los que viven dichosos, yo no entiendo, escribo amargo y fácil, y en el día resollante y monótono de no tener cabeza sobre el traje, ni traje que no aprieta, ni mujer donde caerse muerto. Fuego de pobres, Rubén Bonifaz Núñez.